Negocios por 202 millones de pesos se realizaron en desarrollo de la cuarta ronda virtual Somos Colombia, un espacio propiciado por Ecopetrol para contribuir con la reactivación de la economía a través de la generación de oportunidades de relacionamiento entre 80 empresas locales de vocaciones productivas y sectores industriales de la región. El resultado de la ronda de relacionamiento Somos Colombia fue un resultado muy positivo para nuestros empresarios, para todos los proveedores de bienes y servicios que participaron en ella. Tuvimos alrededor de 80 empresarios de la región en las cuales tuvieron la oportunidad de relacionarse, tuvimos un total de 150 reuniones que participaron con 20 empresas contratistas que hacen parte de todo el ejercicio que tiene que ver o la dinámica que tiene que ver con Ecopetrol. Esta actividad contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Entonces podemos decir que fue un resultado muy positivo ya que se lograron hacer acuerdos comerciales por un valor de 202 millones de pesos en donde pudimos pues tener esa oportunidad. Esto es muy importante que estas rondas de relacionamiento seguirlas realizando ya que como les digo nos permite seguir construyendo este tejido empresarial, nos permite que todos los proveedores de bienes y servicios puedan dar a conocer su producto y mostrar la experiencia que tienen cada uno de ellos. Durante las jornadas se llevaron a cabo más de 150 reuniones en las cuales los proveedores locales del Magdalena Medio, Arauca y Norte de Santander ofrecieron sus productos a representantes de empresas como Petro Casinos, Compass Group, Halliburton, Nowards, entre otras.